La primera no la ha bailado, que pasa pierna, papel, tijera, no muestra mano Eso es lo que hace siempre que esté retrasado, porque actúan por la espalda ya que estás acostumbrado Pa, 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 te crees importante, cuando eres la mate, el fácil del cuadrante Tu ego creo que es mate, que es gordante, no es prego el mate, es prego el taque Que el ego el taque y no se llevan el puesto, no siento, te voy a ganar y siendo muy honesto Disparo al redshot y vamos y let's go, vas a perder por infravalorar al resto Porque soy mejor, porque contra mí no queda ninguna opción Si eres malo siempre das la demostración, no es mi culpa que seas la segunda opción Antes era malo, pero hermano te he ganado y he sacado las cicatrices Es bueno y dice que es el mejor, es que en su casa su abuela se lo dice Dice antes era malo, pero esto es dar que el futuro es el pasado Y dos rimas me han sobrado Para las competencias quien es manda más, en serio de que el pasado tú me gablarás Si en gallos del norte que manda más, recuerda que el que tiene ahora un futuro se llama Guad Si en gallos del norte llama más y matarías a tu madre por entrar Es como la piba del final, la miras mucho y no la puedes tocar Ese es el único filtro por el que no paso Eso ya lo sé, por el filtro que pasas en el internet Tú estás en mi bella al correr, ya lo sé Y os llamáis gallos del dupe ¡Batallos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Volces! ¡Volces! Recordad que no hay réplicas, así que tenéis un perdicto ¡Gracias! ¡Volces! Marca a mi izquierda, marca a mi derecha ¿Quién se la lleva ahí? ¡Tres, dos, uno! ¡Marca, Volces! ¡Siguiente ronda! ¡Cuidado para Volces!